Como siervo sediento en busca de agua, así te busco a ti. Mi alma tiene sed, el agua viva ven y saciame. Solo tú, mi refugio fiel, solo a ti yo adoraré. Solo tú das vida y salvas y por siempre te amaré. Como siervo sediento en busca de agua, así te busco a ti. Mi alma tiene sed, el agua viva ven y saciame. Solo tú, mi refugio fiel, solo a ti yo adoraré. Solo tú das vida y salvas y por siempre te amaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!